8 por 8, 4 se libra, ¿sí? Dale, dale, suéltala, 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 cero La mano arriba, mano arriba, mano arriba Mano arriba, rompe, está ahí, dale Y te lo vamos, 3, 2, 1 Justamente saben que después soy el mejor Una mano arriba de la gente Porque yo ya soy un rock Las luces, las cámaras, aquí soy el mejor Las luces, las cámaras, la acción Si quieren que lo diga porque yo puedo matarte Y la cosa es obvia en este Grand Under Yo te mando porque esta es la cosa obvia Yo soy Stalin en el pacto de Varsovia Ey, qué, maldito, él dice que es Stalin Y está lindo tu escrito Así es como rapeo desgraciado Pero vas a entender como en el asedio al Stalingrado Así es como yo rimo es con cariño Porque cosas en bulla porque es niño Ay, está rimando un chiquitico A los niños pequeños no se les puede dar gritos De los gritos pero yo te he matado Este tonto me habla del Stalingrado Con ese concepto yo te he matado Tú eres Hitler, estás con la mano aquí Y los dedos cruzados Si quieres que te lo diga mi hermano Que eres un hipócrita y a ti te mando Yo mando a este hermano Un hipócrita tira la piedra y esconde la mano Claro que no voy a esconder la mano Voy a esconder a este niño porque solo es un gusano Claro que tengo los dedos cruzados Porque soy Winston Churchill Atrás tengo un fierro cargado Es lo que pasa hermano nunca falla Porque es Hitler este puto canalla Pero quería que Winston Churchill vaya Es el único capaz de ganar esta batalla Justamente sabes que después ya te gané Me hablas de presidente y ya te desbaraté Hitler fue presidente y lo puedes ver En cambio aquí yo soy Gamal antes de nacer Si quieres decir que después meto a esta niga Y en este momento yo hago algo por mi vida Aquí meto a esta niga Esta es la gran Colombia Y fue propuesta por Simón Bolívar ¡Vale! ¡Con Simón Bolívar! La verdad, quien quiere que en este momento le diga No me trates de Hitler desgraciado Eres de Estados Unidos, pues vivo con sus aliados Así es como estamos Pero este papo no sabe que cuando rapeo lo hago desde hace rato Le estoy dando demasiado duro al niñato Él es un judío enfrentándose a las estapos Señor cállate la boca que hay profesionalismo Aquí yo te gano con mi profesionalismo Si rapeo en la capital no será lo mismo Así que esto se llama el capitalismo Si quieres que te lo diga soy el mejor demente Una mano arriba de toda la gente Tú eres Hitler demente Porque eres comunista sabiendo que el comunismo es muerte Es muerte, pero él no tiene los dotes Hoy le voy a ganar a este monigote Obviamente no lo es el grandote Tú no puedes ser Hitler Todavía no te sale bigote Hoy es como vamos rimando Y estas son las líricas que en este momento estoy soltando Le voy a ganar de forma bárbara Tienes miedo judío porque atrás hay una cámara Tiempo, tiempo, tiempo ¿Quién fue? ¡Los flores! ¡Aplausos! Ok, jurados, listos, preparados Pérdenme la decisión A la cuente de 3, 2, 1 Se la lleva a Megas ¡Ven, sí! ¡Porten los aplausos para Clefón Vida, hermano! ¡Diez añitos, nada más!